Lo que pasó hasta ahora. Stefano Canulli corrige a toda prisa el vestido de Nefertiti. Y el director Manfred Thierry Mugla supervisa cada diseño al detalle. Hoy es el ensayo general. Se interpretará el espectáculo de principio a fin. Todas las rutinas tienen que encajar, incluyendo el maquillaje. Convertir a Nina Makogonova en Nefertiti lleva 40 minutos. La joven de 29 años aprovecha el tiempo para prepararse psíquicamente para el papel. El vestuario y el maquillaje son de gran ayuda para meterse en el papel. En la platea del teatro, el diseñador de vestuario Stefano Canulli espera expectante a que comience la función. No está solo, unos 60 trabajadores se ocupan de que todo salga bien. También la orquesta ultima los preparativos. Los 16 músicos acompañan en vivo al ensayo general, desde el escenario y tras las bambalinas. Entre tanto, Nina Makogonova ya se ha transformado en la viva imagen de Nefertiti. El ensayo general puede empezar. El show trata sobre la intensa vida en la gran metrópolis de Berlín. Ni siquiera Nefertiti, la reina egipcia que ha resucitado, puede resistirse a ella. Justo en este momento nos acercamos. Y bajan con la música al final. Pero algunas escenas no acaban de funcionar. La función tiene que ser interrumpida tras el primer acto. Estuvo bien. Es la primera vez que vemos cómo será el espectáculo, o que nos podemos hacer una idea general. Fue emocionante y ha estado muy bien. Pero tengo que ser sincera, todavía no está listo. Mi sueño aún no se ha cumplido. Mientras tanto, Stefano Canulli retoca algunos detalles del vestuario. El diseñador ve por primera vez cómo responden sus creaciones sobre el escenario y descubre sus puntos débiles. Pero ahora, tan cerca del estreno, ya solo hay lugar para pequeños retoques. Una vez que el vestuario está listo y los bailarines lo llevan puesto, cobra vida propia. Ya no tengo más influencia sobre él. Me limito a contemplarlos con admiración o arrepentimiento. Pero en esta ocasión mi impresión es positiva. Nina Makogonova ensaya uno de los últimos números del espectáculo. La coreografía con una bicicleta BMX. Pero el resultado tampoco es el esperado. Este tipo de errores, poco antes del estreno, resultan muy molestos. Alexandra Georgieva habla con los bailarines. Analizan de nuevo la escena y la repiten. Repasan y comentan cada uno de los pasos. Hubo varias cosas que no salieron bien. No estoy contenta. Debería haber salido mejor. Faltaba parte del vestuario. Estuve a punto de perder mi zapatilla de baile. Uno de los pasos con la bicicleta tampoco salió bien. Pero bueno, dicen que cuando el ensayo general va mal, el estreno sale bien. Cuando el ensayo en la bicicleta es super.